Alianza Petrolera jugó sus dos primeros partidos amistosos pensando en lo que será el segundo semestre de 2019. El equipo de Barranca Bermeja ganó sus dos partidos. Alianza en el primero derrotó a Patriota 2x0 con anotaciones de Jason Palacios y Estefano Arango. La máquina amarilla en su compromiso utilizó la siguiente nómina. Ricardo Jerez en el arco, Jormann Hurtado, Luciano Ospina, Jason Palacios, Farid Díaz, Freddy Flores, Juan David Ríos, Luciano Guaycochea, John Vásquez, Cesar Arias y Estefano Arango. Para el segundo partido los dirigidos por Torres derrotaron 3x0 a su similar de Patriotas con anotaciones de Diego Cuadros, José Erick Correa y Leo Saldaña. La nómina que utilizaron fue la siguiente. Juan Sebastián Serrano, Yatsun Montaño, Carlos Pérez, David Valencia, Leo Saldaña, Juan Sebastián Mancilla, Jainer Orozco, Diego Cuadros, Edwin Torres, Ronaldo Ariza y José Erick Correa. De nuevo Alianza jugará partidos amistosos frente a Fortaleza y la equidad.